Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Primero quería informar que voy a subir algunos videos viejos en estos días porque ahí están las respuestas que la gente suele pedir todos los días para no volver a hacer un video sobre el mismo tema. Entonces va a haber 7 u 8 videos de hace 2 o 3 meses atrás. Bueno, una de las señales de la sanación, de la limpieza emocional de un ex, de sacarlo de la mente, de sacarlo de tu sistema energético, es que uno comienza a tener menos pensamiento dirigido hacia él. Tú descubres que ahora hay mucho más pensamiento que está enfocado en ti, en una nueva vida, en un nuevo camino, en cosas que quizá hasta hace 1 o 2 meses no pensabas, porque estabas unidireccional. Unidireccional significa que solo pensabas en tu ex. Y esto te obsesionaba, te desesperaba, te desequilibraba. Como en el caso de una chica que consulté hace unos 2 o 3 días, todo el tiempo pensando en mi ex, viendo las redes sociales de él, viendo su nueva novia, su nueva pareja, viendo que son felices, más obsesión, más pensamiento dirigido. Y si hay pensamiento dirigido hacia algo, eso también es un movimiento energético, es un movimiento emocional. Y además es tu vida. Tú estás poniendo la vida en alguien o algo que no tiene ninguna utilidad para abordar un camino positivo y darte felicidad, darte plenitud. O sea, tú estás poniendo tu vida al servicio de un ex que está en su vida. Entonces, claro, eso requiere una sanación. Entonces, todo el tiempo, todos los días en mi canal aparece gente que dice quiero sacar de la mente a mi ex, quiero sacar de mi vida a mi ex, porque no paro de pensar, hay obsesión. Entonces, para terminar con eso y poner la energía, el pensamiento, la vida en un nuevo camino, hay que hacer un proceso, que es algo que vengo repitiendo bastante en mi canal para que se pueda entender. Un proceso donde uno se autodescubra, porque la solución o la sanación no está fuera de uno. No está en tal o cual ritual. Salvo que el ritual sea un ritual de autoconocimiento. Ahí sí, lógico, ahí el ritual de autoconocimiento te va a permitir entender que la medicina interior, que el remedio interior que tú tienes, te va a llevar por un nuevo camino. Te va a hacer enfocar en tu vida, en nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. O sea, siempre la sanación de un ex es el autoconocimiento. Es conectar con el amor hacia uno mismo, el autoconocimiento. Empezar a pensar de a poquito en otras cosas y no solo obsesivamente en un ex. Sé que esto es a veces un poquito complicado, ¿no? ¿Y cómo se hace? Y bueno, de a poquito hay que sembrar en la mente pensamiento positivo, pensamiento en otra vibración, ¿no? Porque si en tu mente, a lo largo del día de hoy, el único pensamiento que tú tienes es hacia un ex o hacia una ex, que ya no va a estar más contigo, eso te va a llevar tu vida, te va a llevar tu energía. Entonces, de a poco, a través de afirmaciones, de mantras, de palabras de poder, hay que empezar a sembrar palabras positivas, mantras positivas, frases, frases de poder que tienen que ver con tu potencial, con abrir nuevos caminos, decirnos cosas positivas. Porque lo único que no hemos dicho, quizá hasta el día de hoy, es que no tenemos vida sin un ex, que solo el amor lo trae esa persona y que nuestra vida no tiene sentido, que no podemos avanzar, nos la pasamos pensando en nuestro ex. Y hay que empezar a sembrar otro pensamiento de a poquito, aunque sea de una manera mecánica, a través de mantras, a través de palabras de poder, a través de sembrar otras palabras positivas respecto de cosas buenas, abundantes, amorosas en tu vida. Entonces, de a poco, uno empieza a soltar, empieza a dirigir el pensamiento hacia otro lado y empieza a sentirse mejor, empieza a sentirse más aliviado, aborda este proceso de sanación. En algún momento del proceso, o en dos o tres momentos, vas a dudar de que estás sanando, vas a volver al pasado, te va a volver a pasar lo mismo, vas a decir, no resultó, otra vez me pasó lo mismo, caí en lo mismo, pensé todo el día obsesivamente en mi ex. Y bueno, eso es una prueba, eso es una prueba, eso es un chequeo. Entonces, eso a ti te tiene que dar más fuerza para salir adelante. Cuando las personas no lo entienden, dicen, bueno, volví para atrás, otra vez pienso obsesivamente con respecto de mi ex, la vida no me funciona, todo esto no sirvió para nada. Cuando piensan así, no le dan el verdadero sentido a un pequeño bloqueo, un pequeño retroceso en el proceso de sanación. Y esos retrocesos están para agarrar impulso, para reafirmar el conocimiento. A ver, volví hacia esto, el día de hoy, hacia la obsesión de mi ex, me hace bien, no. ¿Cómo estuve todos estos días anteriores? Estuve muy bien. Entonces hay que volver a eso. No hay tiempo para sentirse culpable, para sentirse mal, triste. Hay que volver a los ejercicios, a los mantras, a las palabras de poder, a las visualizaciones o a lo que hagas, el ritual que hagas tú, para poder avanzar. O sea, hay que darle para adelante. Entonces agarras más fuerza. Eso es un chequeo, a ver si tú estás todo lo fuerte que crees. Porque a veces la persona, hacemos un proceso de sanación y a la semana no creemos que hemos sanado, que está todo bien. Y de pronto basta con abrir una red social de nuestro ex, es ver que él está radiante con una nueva mujer, entonces caemos en una depresión. Y perdemos la fuerza. Y ahí justamente eso viene para reafirmar el aprendizaje. A ver, no quiero volver a esto. Fíjate lo que me ha pasado. Como me dijo una chica, Rodrigo. Miré la red social, me deprimí, venía tan bien. Bueno, eso te tiene que dar más impulso y más fuerza para ir para adelante. No para seguir anclado en lo mismo. Y de pronto vas a tener dos o tres semanas muy buenas y un día te va a pasar lo mismo. Y vas a agarrar fuerza y vas a seguir adelante. Y son pruebas. Son chequeos, son pruebas. Donde el universo, en todo caso, si quiere decirle así, lo está probando a ver si la sanación va bien. Y cada vez va a ser esas pruebas, cada vez menos, menos intensa, menos poderosa porque tú no permites que tu energía, tu pensamiento y tu atención vuelva a un ex porque no te interesa simplemente. No porque tú te haces fuerza o te controlas. Al principio sí, pero después ya es como que no interesa. O sea, tú mismo dices, ¿para qué voy a volver a un ex si esto me detiene en la vida? Si esto no me deja avanzar. Bueno, respondo este comentario. Un poquito más tarde vuelvo a salir en vivo en mi canal.